Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Noticias. Es miércoles 13 de julio y comenzamos hablando del Mar Menor porque el profesor de la Universidad Politécnica, Javier Gilabert, asegura que la calidad de las aguas de la Laguna Salada es apta para el baño. También dice que no se sabe si la situación es irreversible y que habrá que esperar a que se tomen las medidas oportunas y ver lo que pasa dentro de unos años. Sobre los bañistas que hacen capturas en la Laguna Salada, les recomienda que no las ingieran. La situación del Mar Menor se produce, según el profesor Javier Gilabert, por los problemas de vertidos y las modificaciones que ha sufrido la laguna tras la apertura del canal del Estacio que permitió la entrada de un tipo de alga. De repente hay una especie o unas pocas especies que proliferan mucho y el agua se pone más verde y luego desaparecen y vuelve a caer, mayormente porque hay depredadores también microscópicos que se alimentan de ellas y cuando también cambian las situaciones atmosféricas, o sea que hay un anticiclón fuerte, por ejemplo, también eso permite que se sedimenten muchas partículas, se sedimente todo lo que se ha resuspendido y al final pues hay unas fases de aguas más turbias y aguas más claras y esto es una cosa normal y frecuente en este tipo de sistemas. Lo que no es normal es que esta proliferación se extienda tanto en el tiempo, en este caso desde el mes de mayo. Se da tras un invierno y un inicio de verano diferente al habitual. El profesor Gilabert forma parte de la comisión técnica creada por el gobierno regional para aportar soluciones al Mar Menor. La Universidad Politécnica pone sus conocimientos al alcance de la administración pública. En los próximos días publicarán la información de un modelo que toma datos atmosféricos y reproduce el funcionamiento de las corrientes internas de la Laguna Salada. Esa información puede darte idea, por ejemplo, de por qué en algún determinado momento hay un agua más turbia, porque hay velocidades de corriente mucho más fuertes que resuspenden los sedimentos, o puede decirte si hay algún tipo de contaminación en un sitio específico, en un punto, hacia dónde se va a desplazar y qué zona se va a ver afectada, o puede también a otro largo plazo, más desde el punto de vista de investigación, ver si los patrones de corrientes en algunos momentos se mantienen o si se ha modificado algo, pues cómo afecta esa modificación. La Politécnica también está tomando muestras semanales del agua para analizar si hay microalgas que puedan contener toxinas. Y esos indicadores, pues por ahora no están dando alarmas. En el Mar Menor hay muchos bañistas que hacen capturas para luego ingerirlas. Se recomienda no hacerlo. Pues en estas cosas yo creo que es cuestión del sentido común. Yo personalmente no me las comería, pero sencillamente no porque piense que vayan a estar muy tóxicas o no, sino porque me da un poco, sabiendo que hay metales pesados, sabiendo que hay otro tipo de cosas, pues es una cosa que no es aconsejable tomarlo, pero no tampoco por una cuestión de que vaya a haber toxina o no, que por otra parte tampoco se ha determinado. Sobre el futuro del Mar Menor poco se sabe. Habrá que esperar a ver su comportamiento en función de las medidas que se adopten. Esto ya no va a cambiar nunca y siempre vamos a tener agua verde. Yo creo que no se puede afirmar así rotundamente. La contraria tampoco. Lo que creo es que esto pasará un poco y que bajará todo este nivel. No sabemos tampoco cuándo exactamente y que probablemente si no se toman ninguna medida, esas oscilaciones de las que hemos estado hablando se seguirán produciendo en lo sucesivo. Si se consigue cortar los vertidos de nitratos y el sistema entra en una fase un poco más estabilizadora, pues sería un buen indicador de que eso vuelve a su sitio. El humedal artificial que se va a crear en la Rambla del Albujón no es la única medida necesaria. Gilabén considera también imprescindible desviar las aguas con salmuera. Infraestructuras que se podrían haber hecho hace 10 años y hoy no estar lamentando la situación del Mar Menor.